Con este tema saludamos para el padrino Esteban Flores y su familia Alla y Montero Música Hay que chacholita, un arigullar huay Hay que chacholita, un arigullar huay Hoy era nitigil, nanti puyas laiki Hoy era nitigil, nanti puyas laiki Música Vamos Don Carlos, Arma Producciones Seguimos adelante Música Música Nos vamos a vivir, casar a cunaipa Nos vamos a vivir, casar a cunaipa Hoy un cunaicama, busquitas canaipa Hoy un cunaicama, busquitas canaipa Casar a cunaipa, cunaiki wakama Casar a cunaipa, cunaiki wakama Hermanas ni kipis, harga kusunkuma Hermanas ni kipis, harga kusunkuma Música Chai hermanas ni kipis, harga kusunkum A maya khati gachum aichu Música 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 Gracias por ver el video.